Los profesores de la Universidad de Cádiz, Alicia Arevalo y Darío Bernal, junto al director de Baelo Claudia, Ángel Muñoz, y la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, han dado apertura hoy a la décimo segunda edición del concurso de Arqueología Clásica. Se trata de una colaboración cerrada entre la Universidad de Cádiz y la Consejería de Cultura de la Junta, y en esta edición reúne a 15 alumnos de lugares tan variados como Filipinas, Italia, Alemania y otras provincias españolas como Barcelona, Castilla-La Mancha y ciudades andaluzas. El aspecto quizás más interesante de esta edición está en la zona a excavar, en el extramuro de la ciudad de Baelo Claudia, en donde los investigadores localizan el antiguo faro. Esto ha sido resaltado por los responsables del curso y por el mismo director del Conjunto Arqueológico, quien destaca además que las nuevas excavaciones permiten enriquecer el patrimonio del museo. Estos dos cursos también tienen otra vertiente, que es el incremento acumulativo del patrimonio arqueológico musealizado de Baelo Claudia, lo cual significa que el trabajo que los alumnos van a desarrollar en estos días tiene una proyección importante en la incorporación inmediata a lo que es el patrimonio o al circuito de visita que se expone dentro del conjunto. Y que los que trabajamos en esta unidad administrativa dependiente de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz tenemos el deber de conservar y transmitir a las generaciones futuras. Ángel Muñoz ha destacado también que las estadísticas de visitas de este año podrían superar las 140.000 visitas de la temporada pasada. Esto también ha sido puesto de relieve por la Delegada Provincial de Cultura, Yolanda Peinado, quien dio la bienvenida a los participantes en esta edición. Peinado habló de los 3.700.000 euros de inversión propiciados por el Ministerio de Medio Ambiente para la Mejora del Litoral de la Ensenada de Bolonia. De contactar y de tener esa red que al final formáis todos y cada uno de los profesionales que trabajáis en este ámbito de la cultura y que intercambiáis vuestras experiencias y vuestras investigaciones, que de eso se trata. Para los que no conozcan Baelo Claudia, sepan que es uno de los monumentos más visitados y más vistos, este conjunto arqueológico de toda Andalucía. Me recordaba, antes de entrar aquí, el director Ángel Muñoz, que el año pasado rondamos los 140.000 visitantes, si no me falla la memoria, Ángel. Por lo tanto, tienen ustedes ahí con ese dato la importancia que tiene este conjunto para todos y cada uno de los que nos visitan. La importancia de esta ciudad hispanorromana es que, como dicen los arquitectos, es del libro. Arquitectónicamente pueden ustedes estudiar todos los elementos de una ciudad romana. Por su parte, los profesores conductores del curso de Arqueología Clásica en Baelo Claudia, Alicia Arevalo y Darío Bernal, se remitieron a los orígenes de la iniciativa. Arevalo señaló que las prácticas son necesarias para la formación y que esto motivó el nacimiento de estas excavaciones didácticas con consecuencias positivas para la investigación, la formación y la difusión. Estos cursos surgen realmente por una necesidad que dentro de la Universidad de Cádiz y en concreto de la Universidad Española, pensamos que es imposible que alumnos que quieran especializarse en arqueología puedan ejecutar la profesión nada más que a través de lo que se aprende teóricamente en las aulas. Y por eso pensamos que desde un principio, y ese fue nuestro compromiso nada más llegar a la Universidad de Cádiz, tanto del profesor Darío Bernal como mío, es intentar buscar un lugar en la propia provincia de Cádiz para realizar estas prácticas de arqueología. ¿Qué mejor sitio que un propio conjunto arqueológico que existe en la provincia como es Baelo Claudia para realizarlo? La oportunidad formativa que supone Baelo Claudia para los alumnos participantes fue resaltado por Darío Bernal, quien también añadió atractivo a la zona delimitada para desarrollar las excavaciones. Vamos a intervenir por primera vez en un sitio donde no se ha excavado nunca, que es un lugar en la zona occidental del Arroyo de las Viñas, un lugar que no sabemos si fue un faro o un tignoscopéion, un avistadero de túnidos, como ya se ha comentado, esta ciudad es una ciudad volcada a la explotación de recursos marinos, y por tanto verán ustedes que estamos tremendamente ilusionados porque sea un faro o sea lo que sea, durante estas tres semanas, cuando se haga la clausura, algo tendremos que decir. El conjunto arqueológico de Baelo Claudia, situado en un lugar privilegiado, lo convierte en punto de referencia para investigadores internacionales.